¡Hey! ¿Qué tal? Te saludo a tu compa Jesse López desde Celeste, Texas. Espero que estés pasando un excelente fin de semana. Hay que chambear, hay que echarle ganas, hay que hacer que hacer. Hay que disfrutar de este sol brilloso que nos toca este fin de semana. Y pues vamos a chambear, a cortar yarda, a ver si esta cosa jala. ¡Uh! ¡Y jala! ¡A ver el video! ¡Hasta la próxima!